Él es el príncipe de los ejércitos celestiales con la espada en la mano. Ay, espada, violencia, esto es violencia, herejía. No, léaselo usted en el libro de los jueces y en Apocalipsis, por ejemplo. Se le presentó allí a Josué que le temblaban las rodillas cuando quería tomar a Jericó. Y se le aparece en el campamento un ser vestido de blanco con una espada fulgurante en la mano. Josué lo ve, se da cuenta de que algo no es normal y le pregunta, ¿tú quién eres? Y él le dice, quita tu calzado porque estás en terreno santo. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales. El ángel de Yahvé, el hijo de Dios, mi señor, manda, amigo. Ecumenismo, ecumenismo, ay, sí, sí. Bueno, si este señor empieza a torcer la doctrina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, hoy vamos a estar hablando de la predestinación y para ello vamos a estudiar un poquito la historia de Saúl y Jacob ya que se menciona en el capítulo 9 de Romanos y allí se dice que Dios aborreció a Saúl y eligió a Jacob escogió a Jacob, es decir, a Jacob lo predestinó para que heredase todas las promesas de Abraham las promesas de la fe en Abraham de formar una gran nación y que muchos serían salvos en esa misma clase de fe bueno, para ello vamos a estudiar algo de la historia de ellos dos Esaú y Jacob y vamos para ello a leer el versículo 15 Hebreos 12, versículo 15 que dice así Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Deje de alcanzar la gracia de Dios Bien, esta frase, deje de alcanzar la gracia de Dios es una soberana advertencia y aquí hablamos tanto de la soberanía de Dios aquí hay otra cosa muy soberana y es la advertencia la amonestación porque esta frase deje de alcanzar significa quedarse atrás quedarse atrás rezagado una persona que se va quedando se va quedando hasta abandonar el camino bueno, es que lo dice el mismo versículo también dice se queda sin la gracia de Dios es un abandono de la fe sí, es un abandono de la fe y lo está diciendo de manera clara de manera clara lo dice ninguno deje de alcanzar porque se puede dejar de alcanzar claro que sí claro que sí lo está diciendo no se debe negar no se debe negar esta realidad así pues que el mismo versículo comienza diciendo mirad mirad bien no solo mirad que sería algo así como velar tengan cuidado sino tengan cuidado y ténganlo bien velad pero haz de velar bien ten cuidado porque algo tan serio que es lo que pasa a que se refiere Pablo por cierto que este mirad bien es también una exhortación un imperativo es una orden no nos gusta no nos gusta a muchos en algunas culturas recibir órdenes no, no no me mandes no, yo hago lo que quiero bueno, estoy rodeado de eso pero es una orden del Señor es que no se obedecen ni siquiera las órdenes del Señor hoy en día bueno eso es lo que se dice aquí mirad bien ahora debemos recalcar que la frase no dice otra cosa no dice por ejemplo mirad bien que ninguno deje de ser elegido ninguno deje de ser predestinado ninguno deje de ser llamado eso no lo dice sino es una es un llamado a algo específico a un tema específico a una doctrina específica pero en términos generales dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios uno se pregunta entonces a qué se refiere el apóstol Pablo a qué se refiere pensamos que el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta como lo creían en la iglesia primitiva y porque la iglesia primitiva lo creyó así es que llegó a formar parte del canon bueno la erudición moderna parece encontrar razones para decir que no que no lo escribió Pablo bueno aunque no da lo mismo sin embargo no es nuestro tema de discusión aquí nos volvemos a preguntar por qué Pablo dice algo tan tan serio con tanto peso con tanta gravedad a qué se refiere bueno se supone que ha venido hablando de algo que ha motivado que ha originado esta exhortación no pues si vamos tan solo unos versículos y capítulos hacia detrás lo encontramos encontramos la razón por la cual Pablo hace esto ya hay razones en el capítulo 2 los hay en el capítulo 4 5 y 6 y 6 pero nosotros vamos a quedarnos en el capítulo 10 y 11 porque si no esto sería muy largo así que en el capítulo 10 ya se empiezan a ver las razones por las cuales Pablo dice esto a los creyentes a los creyentes se los dice así bueno en el capítulo 10 el apóstol Pablo los exhorta también y los amonesta les advierte a que no deben retroceder deben tener cuidado de no retroceder les dice y les exhorta a no caer a no caer de la condición de salvación que tienen de la salvación y también les anima a no despreciar la salvación esas cosas las dice y están registradas en el capítulo 10 de Hebreos y por qué el apóstol Pablo les exhorta a no retroceder a no despreciar la salvación a no caer de ella pues porque ellos estaban sufriendo duras persecuciones posiblemente eran persecuciones de parte de los judíos judaizantes judíos no convertidos porque aquella iglesia estaba formada por hebreos judíos que se habían convertido que se habían convertido al cristianismo se llama así cristianismo aunque muchos mesiánicos ahora después de 20 siglos han descubierto y han elaborado una frase que es una blasfemia que dice la maldición de la cristiandad la maldición del cristianismo saben lo que están haciendo una cosa es ser mesiánico pero esa clase de mesianismo no entrará no entrará el cristiano y el cristianismo no es una maldición sino ha sido una bendición para el mundo entero y lo sigue siendo todavía y si no quédate a escuchar esto pues bien ellos estaban siendo perseguidos nos dice el libro de hebreos que ellos sufrían el despojo de sus bienes de sus bienes materiales ellos sufrían cárceles también sufrieron cárceles perdida de trabajo perdida de las cosas que son propiedad cosas que necesitamos para vivir y esa situación cuando se sostiene durante mucho tiempo crea desánimo y trata de crear en nosotros un estado de zozobra incluso ellos están a punto no de abandonar exactamente a Cristo a Jesús sino que pensaban que les faltaba poner al lado de Jesús a Moisés los ángeles la angeleología que está tan de moda poner los ritos del antiguo testamento y también pues por supuesto la circuncisión ellos pensaban en eso dice bueno pero porque somos perseguidos así hemos sufrido el despojo la cárcel hemos hecho la voluntad de Dios porque también eso se dice en el libro de hebreos allí en el mismo capítulo 10 lo dice Pablo les dice ustedes han hecho la voluntad de Dios han de perseverar no deben retroceder deben tener cuidado no deben poner al lado de Jesús otra cosa que no sea él solo él solo y solo él no hay que poner a Moisés no hay que poner la circuncisión ni los ritos del antiguo testamento las leyes morales sí es así esas no fueron invalidadas como decimos en otro vídeo eso sí la Torah la Torah es completamente válida ahora los ritos como la circuncisión derramamiento de sangre y todo eso no no eso no eso fue abolido porque se cumplió en Cristo aunque a más de uno le vendría bien no seguir comiendo tanto cerdo cochino chancho cerdo tocino porque le haría bien eso las leyes las leyes higiénicas y sociales del pueblo de Israel son válidas hoy en día si se practican traen beneficio bueno ellos están en esa situación y por esa situación de persecución es que Pablo les anima en toda la carta en toda a no caer a no retroceder a no despreciar la salvación incluso en el versículo 29 de ese capítulo 10 el apóstol les hace otra severa advertencia y dice hay de aquel que tuviera por inmunda la sangre de Cristo hay de aquel esto no se le dice a los visitantes ni a los que ni a los que reciben un folleto o un tratadito hay de aquellos que tuvieran por inmunda la sangre de Cristo en la cual fueron santificados en la cual fueron santificados es que es que no leemos los visitantes no son santificados en la sangre de Jesús el amigo de la esquina el compadre y las personas que pasan como un meteorito por el templo una dos tres cuatro cinco veces nada más no han sido santificados en la sangre de Jesús tal y como Pablo emplea esta expresión en hebreos aquí bueno les dice eso les dice que no deben tener por inmunda que despreciar a Cristo cambiarlo poner algo al lado de él como a Moisés o las prácticas del antiguo testamento es tener por inmunda la sangre de Jesús les dice también en el versículo 35 que no deben perder la confianza entiendas el vocablo confianza como fidelidad además lleva esa connotación una persona que confía y es fiel no deben perder esa confianza que ellos tienen porque dice el apóstol Pablo que esa confianza fiel en el Señor y en sus promesas tiene gran galardón tiene un gran galardón no no otra vez galardón aquí no es no es un premio adicional a la salvación no se está hablando de premios se está hablando de la salvación esa confianza tiene gran galardón no se refiere a a que Pablo les hace les hace referencia a una corona dice bueno si ustedes confían ya le pondrán la corona en la cabeza no lo dice además tiene gran galardón en la promesa lo dice el versículo la promesa de vida eterna lo dice que es la promesa de vida eterna pues la salvación misma la salvación misma se está refiriendo a eso no perdáis vuestra confianza que tiene un gran galardón que es la promesa la promesa bienaventurada que es la vida eterna en el versículo 23 de ese mismo capítulo y ya 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 con anterioridad el apóstol Pablo les había animado a mantenerse firmes les exhorta a mantenerse firmes sin fluctuar porque fluctuaban claro cuando eran perseguidos durante tanto tiempo de aquella forma que perdían sus enseres y sus propiedades pues fluctuaban decían que está pasando aquí será que no somos salvos realmente o será que tenemos que hacer algo más adicional aparte de tener a Jesús como salvador eso está pasando mucho hoy como veremos pues el apóstol Pablo los anima a mantenerse firmes sin fluctuar y les dice sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza eso está escrito ese es el problema que eso está escrito mantén firme la profesión de nuestra esperanza cuando se llegue a los pies de Cristo que se profesa que se dice homologeo que se dice se dice lo mismo que dijo Dios que dijo Dios para que vino para darnos vida eterna cual es la promesa y la esperanza del cristiano esa la vida eterna que no es otra cosa que la salvación aunque no somos predestinados a ser salvos y ahí la confusión somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo que no es lo mismo no es lo mismo pues bien mantengan firme sin fluctuar la profesión de la esperanza nuestra esperanza que es la vida eterna la salvación y la vida eterna bueno inmediatamente después allí en el mismo capítulo 10 después de hacer todas estas exhortaciones el apóstol Pablo pasa a decirles en el versículo 38 el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá vivirá por la fe cual fe la fe bíblica no la simple creencia el justo vivirá por fe porque se los dice si no son salvos y dice más y si retrocediere entonces se está refiriendo a un justo que es salvo porque dice y si este retrocediere de donde puede retroceder un visitante Dios mío porque estas vacas sagradas van hablando de Hebreos 6 de Hebreos 10 y dice dice no eso se refiere a visitantes pero no veas llenan congregaciones con 5 mil con 5 mil personas pero en un momento dicen que eso es avivamiento eso no es avivamiento avivamiento es otra cosa la mayor parte de la gente que está ahí no entrará en el reino lo dice la Biblia bueno nosotros seguimos aquí el justo por la fe vivirá pero si retrocediere de donde puede retroceder primero tiene que estar en un sitio para retroceder no se retrocede de la fe claro si estás en la fe puedes retroceder la única manera de retroceder es estando en la fe si no no tienes de donde retroceder no eso eso es totalmente coherente con lo que ha dicho en el versículo 15 arriba mirar que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios aquí lo está diciendo de otra manera si si de donde de donde se se puede retroceder pues de la condición en la que estás de salvo salvo estás en esa condición posees la salvación pero puedes retroceder los visitantes el amigo de la esquina la gente que recibe un folleto y un tratado no puede retroceder de ningún lado porque no están en la fe podrán ser visitantes pero no se refiere este versículo a los visitantes como enseñan las vacas sagradas los reposados de Sion y no puede retroceder o si no puede retroceder para que lo dice pues lo dice porque puede y para que lo califica de justo como pueden calificar a los visitantes de justos no se puede calificar a los visitantes de justos ni de tener fe se refiere amigo se refiere se refiere a ver a ver si pensamos se refiere a los convertidos allí que nos falta nos falta nos falta esto y estamos mandando al pueblo al infierno si 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 esto hay que tomarlo en cuenta primera de corintios 3 los tres tipos de maestros que hay en las iglesias que han habido siempre el que edifica con oro el que edifica con eno y hojarasca que entra así como por fuego pero a ver si la salvación fuera así esa que dicen salvo siempre salvo y todos vamos en medio del jolgorio bailando cantando para el reino de los cielos porque se dice que entró así como por fuego mire el video donde donde es en donde hacemos una pequeña exegesis sobre eso de los maestros y el tercer maestro que hace con la doctrina destruye el tercer tipo de maestro destruye el primero usa oro el segundo el segundo usa madera eno y hojarasca y el tercero destruye va directo va directo a la yugular le corta la cabeza a los creyentes lo dice lo dice no lo estamos inventando Pablo dice y hay que destruir el templo de Dios destruir con que con la doctrina Dios le destruirá a él templo no es el templo de Jerusalén el templo de Jerusalén para Pablo había pasado y para los gentiles más todavía que no tienen ninguna relación con el templo de Jerusalén en aquel momento y la palabra templo como la usa Pablo siempre casi siempre se refiere al cuerpo al ser humano donde mora Dios lo dice el mismo versículo de primera de Corintios 3 bueno así pues aquí Pablo está hablando a los justos y el justo puede retroceder y la Biblia dice en esos versículos hablando el Señor hablando Dios ya ve el Altísimo dice y si retrocediere no agradará mi alma no agradará así pues que Pablo allí mismo dice entonces concluye que él es de los que perseveran dice pero yo no soy de los que retroceden yo no bueno ya conocemos a Pablo como era aunque hoy en día como se hable de Pablo y se presente una doctrina de Pablo sobre todo la de las mujeres enseguida decimos todos hombres y mujeres sobre todo los pastores que no quieren perder a las mujeres porque claro pierden el diezmo no enseguida todos dicen ah bueno eso lo dijo Pablo lo dijo cualquiera no lo dijo cualquiera no se lo dijo tranquilo no pasa nada no tenemos que no todo lo que dijo Pablo hay que oírlo ni hay que hacerle caso en todo lo que dijo a eso han llegado y ese tipo de ministro pastor y cura sacerdote guía del pueblo que es el que sigue en las masas de fama internacional si 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 bueno pues Pablo ahí termina diciendo que él es de los que persevera persevera en que en la doctrina persevera en mantener la promesa de vida eterna y persevera en la esperanza de vida eterna también pues bien seguidamente después del capítulo 10 viene el 11 y Pablo en este capítulo trata de animarnos a que sigan en la fe y como lo va a hacer pues el apóstol Pablo lo hace hablando de los héroes de la fe si de los héroes de la fe y empieza a hablarles de Abraham de Isaac de de muchos de Jacob de los de los grandes hombres de Dios los profetas Daniel seguramente está mencionado allí etcétera y incluso habla de de las cosas que ellos hicieron allí de todo lo que ellos hicieron por ejemplo las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron escuchen esto anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando dice aquí por los desiertos ay no yo no quiero eso yo no yo no soy yo no yo no acepté a Cristo para esto lo he visto eso no pastor usted está hablando de esto y nos habla también de Lázaro rico Lázaro de mendigo indigente no no eso no nos gusta nosotros no no somos cristianos para andar en esta condición por las cuevas pasando hambre persecución frío pasando todo este tipo de cosas angustiados pobres no 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 que yo quiero tener y vivir bien yo le digo claro por eso por eso es que tú no quieres que Cristo venga por eso tú te unes y crees como creen muchos que 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 Cristo no debe venir todavía como dice una vaca sagrada dice yo no quiero que Cristo venga bueno y el pastor de esta catedral lo dice lo dice de esta catedral seguido por multitudes es de fama internacional bueno sí sí criticando a a otros hombres de Dios profetas de Dios pues esta persona dice que él no quiere que Cristo venga no claro cuando uno es millonario cuando uno vive bien cuando uno está en la cresta de la ola no con fama seguido por multitudes uno no quiere no quiere eso no quiere que Cristo venga uno sabe del dolor y del sufrimiento pero uno no quiere que Cristo venga pues bien eso me lo he encontrado no yo no soy cristiano para esto me voy del culto y de esta predicación triste me voy apesadumbrado desolado uy estoy deprimido me quitó usted el deseo de vivir sí señor a nosotros no nos predique esas cosas pues pues Pablo les habló a ellos a los creyentes hebreos y también a los gentiles convertidos de su época del siglo uno les les habló a ellos de todos estos héroes de la fe repetimos para que ellos vieran lo que lo que se puede llegar a sufrir a padecer por la causa de Cristo por la causa de Cristo por la fe por la salvación por la redención por la expiación del que el señor hizo por nosotros y muchos creyentes piensan así no quieren leer cosas como estas porque en sus púlpitos en sus iglesias jamás les hablan del costo el precio que pagó el señor Jesús por la redención eso para empezar empezar por ahí apenas hablan de la sangre un poquito ya están horrorizados si si muy sangriento los mismos días los mismos pastores cuando salió la película esta de la pasión que fueron a verla los pastores los diáconos los curas los sacerdotes y los miembros salían horrorizados mucha sangre decía un pastor mucha sangre mucha sangre esto no puede ser no sabes lo que tu señor sufrió y no se lo dices a tus creyentes son creyentes débiles frágiles no están curtidos en el evangelio cuando venga la persecución y cuando vengan los decoyadores ay no que pesimista cuando vengan si toca que vengan por aquí salimos corriendo si cuando eso se decía hace años de que algún día vendrían también decían que pesimistas lo mismo que le decían a Noé bueno también cuando se hablaba de la crisis yo era uno de ellos hace 15 años que hablábamos de eso de que vendría también nos decían uy este pastor esto es muy pesimista se está saliendo está descarriado y la crisis vino y muchos creyentes que vivían muy bien han dejado esa condición para convertirse alguno he visto en indigente pero estos eran los que decían que pesimista qué pesimista sus pastores no le dijeron la verdad porque ellos mismos vivían muy bien también de cuando en cuando decían alguna cosa y había que sonreír en el púlpito para que la congregación no se fuera no se fuera afectada de mal humor pero eso es lo que dice Pablo aquí le dice les dice a ellos allí oigan que nuestros hermanos han padecido primero que ustedes y estos fueron los héroes de la fe si eso es así así que Pablo les habla de los que andaban por cuevas si si pero los creyentes se escandalizan no quieren no quieren bueno después Pablo entonces como consecuencia vuelve a exhortarlos y les dice mira que ninguno deje de alcanzar se dan cuenta porque en el versículo 15 del capítulo 12 Pablo dice eso mirad que ninguno deje de alcanzar no que ninguno deje de ser elegido sino que ninguno deje de alcanzar bueno e inmediatamente vuelve a sacar otro ejemplo si saca otro ejemplo saca otro ejemplo lo cual el de Esaú y Jacob el de Esaú y Jacob ahí mismo esa historia que también está registrada en Génesis 25 29 así que ahora el apóstol Pablo va a hacer una referencia a Esaú otro ejemplo así como en el capítulo 11 puso a muchos héroes de la fe y los que fueron fieles ahora va a poner un infiel Esaú leo el versículo 15 mirad bien no sea que alguno alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados muchos muchos no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura Esaú lo pone de ejemplo de lo que ellos no deben hacer de lo que ellos no deben hacer Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas eso es lo que pasó y esa historia está registrada como ya dijimos en el Génesis por un plato de comida de mesa en mesa y tira para la otra mesa si, si cambió el cielo por lo temporal la eternidad por el tiempo si, si como los Illuminatis y los mazones luciferianos que creen que el diablo los está esperando en la eternidad en el infierno para hacer una fiesta el diablo sépase una cosa odia al ser humano él no es un humano odia a los humanos no tiene misericordia no tiene un ápice ni un ni una micra ni un microgramo de misericordia él odia al ser humano él es feliz haciéndolo sufrir todos estos que se creen que van a ir al infierno y que van a pasarlo bien con lucifer también están engañados si, también él este ser angelical rebelde caído no sabe lo que es la misericordia la misericordia solo lo sabe un ser humano solo un ser humano puede tener algo de misericordia aún los más grandes criminales que destrozan trocean a un ser humano tienen misericordia por sus hijos lo sienten si, sienten misericordia y compasión por sus propios hijos cuando resulta que han destrozado a otros pero el diablo no está en esa condición él no es humano él no tiene los atributos ni las virtudes que Dios puso en el ser humano aún caído si y él está esperando a todos estos que le sirven para gozarse él infligiéndole dolor a estos mazones e iluminatis que se creen que van a ir a gozar a la otra vida no hay no hay bebidas en la otra vida no hay drogas en la otra vida sino aquel ser que los va a esperar y el castigo del señor el señor los pondrá en un lugar donde van a padecer con lo que aquí disfrutaron los pedófilos de cuello blanco que van haciendo y pagando sumas de dinero importante para violar niños pequeños y bebés ellos van a sufrir con eso mismo allá porque a ellos les harán lo mismo sí señor no sentirán gozo en eso has tenido pesadillas has tenido pesadillas has soñado alguna vez cosas desesperante te has levantado de la cama con taquicardia o sudando pues eso eso apenas es una sombra una sombra de lo que se sufrirá allá las personas que no lleguen a ser salvas las que rechazan a Cristo al señor las que se complacen en la pedofilia en la injusticia social sí allí si te parece que has tenido una pesadilla porque estás en un laberinto donde no consigues la salida donde no consigues lo que busca y es angustioso piensa que eso es una una cosa de como dice la gente eso es para un bebé de pecho eso no es nada y es verdad eso no es nada con respecto a lo que tendrás que padecer allá y eso es justo es justo si hicimos mal aquí allá lo habremos de pagar allá también si eso es justicia divina pues bueno continuó Esaú cambió el cielo por un plato de comida la eternidad por lo temporal él era propietario heredero por ley de la primogenitura sí él lo era estaba llamado y elegido a recibir las bendiciones de Abraham él Esaú era el que estaba llamado y era el elegido para recibir las promesas hechas a Abraham las promesas hechas a Abraham de la fe de formar una gran nación el pueblo de Israel y de que en él y en esa fe serían benditas todas las naciones de la tierra y encontraríamos la salvación eso esa promesa era para Esaú no para Jacob por ley por ley Esaú era el propietario heredero de eso eso era un privilegio en el pueblo de Israel porque Esaú era el primogénito eso eso era ley que también se lo dio más tarde en el Sinaí a Moisés en las leyes el primogénito tenía ventajas tenía privilegios así que si no fuese así si Dios no hubiese contemplado la primogenitura de Esaú entonces el escritor a los hebreos no lo pondría de ejemplo aquí no no lo pondría de ejemplo aquí en el libro de Hebreos de ejemplo como quien deja de alcanzar la gracia de Dios ni el mismísimo Esaú más tarde cuando pasó la vida cuando le pasaron los años no hubiese tratado de recuperar esa bendición porque Esaú trató de recuperarla por mi hijo primogenitura la trató de recuperar sí con lágrimas dice aquí el mismo capítulo que estamos leyendo con lágrimas buscó el cambio el arrepentimiento recuperar aquello lo buscó lo buscó con lágrimas un hombre llorando no es cualquier cosa se dio cuenta y supo que aquello era su primogenitura pero que si no la tenía era por su propia irresponsabilidad que aquella primogenitura le otorgaba a él el derecho de heredar todas las bendiciones de Abraham sí sí él estaba predestinado por la ley divina Esaú pero Esaú la despreció por eso se dice eso en la Biblia pero Esaú lo despreció el predestinado era Esaú pero Dios puede cambiar eso se puede borrar del libro sí del libro de la vida se te puede borrar sino Jesús el mismo Señor no se lo hubiese dicho a la iglesia de Sardis y no lo hubiese dicho en otros sitios ni estuviese registrado a sí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 20 21 22 ni cuando todo el mundo está según el libro de Apocalipsis delante del trono cuando se abren los libros el de la vida del otro y el otro hay varios Esaú despreció la primogenitura sí 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 como Caín es lo mismo hablaremos de Caín y de Salomón Salomón y sus hijos bueno vamos a hablar de este otro joven eso era un joven un joven pero de mucha edad pero es que en aquel tiempo la gente vivía mucho bueno ese es otro tema como Caín Caín que él fue el que inauguró un síndrome el síndrome Caín el síndrome camino de Caín es decir hacer las cosas según la opinión del diácono no según la opinión del pastor no según las opiniones no según la opinión de Caín el camino de Caín según la opinión de Caín esa frase se usa en la Biblia por eso porque Caín hacía las cosas un poquito como Dios quiere pero otro poquito como a mí me gusta ese es el problema por eso se califica Caín de eso siguiendo el camino de Caín y cuál es el camino la forma en que él hacía las cosas a su manera no vamos a hablar tanto de las ofrendas aquí y ahora pero claro el problema es que él ofrecía los frutos de la tierra que nada decían de la sangre expiatoria necesaria para la salvación la sangre expiatoria de Cristo que estaba simbolizada en el Cordero sí aquella sangre del Cordero hablaba de la expiación del pecado del pecado pero Caín dice ¿y por qué tengo yo que estar haciendo como mi hermano? ¿por qué? ya lo sé ya me lo han enseñado ya me lo han dicho pero yo puedo llevar los frutos de la tierra que es lo que yo hago eso es lo que yo hago y ¿por qué tengo ahora que estarme copiando y haciendo esto así? no hombre yo voy con los frutos de la tierra ¿y qué pasó? tu forma amigo tu forma tus maneras el día vendrá en que todos seremos juzgados por la manera en que hacemos las cosas fuera de los principios bíblicos porque en la Biblia hay principios y doctrinas dos cosas principios y doctrinas para hacer casi todo casi todo pero no vamos por opiniones pareceres y gustos daremos cuenta de ello pues bien siguiendo el camino de Caín ¿qué pasó con Caín? ¿cuál era el problema de Caín? igual que Esaú un día Dios lo encuentra en el camino a Caín y le dice porque tu rostro está enojado en realidad irritado ¿por qué? porque estás también algo así como triste enojado irritado ¿a qué se debe eso? y Dios es directo le dice mira eso que has concebido es pecado eso es pecado eso que tienes en tu mente el asesinato de tu hermano el pecado ya entró en tu corazón en tu mente el mismo proceso que sufrió Judas ¿no? por eso el evangelio de Juan cuando están en la en el aposentu alto y en el evangelio de Juan se nos narra la cena la última cena la santa cena se nos dice que en el momento en que Jesús le entrega un pedazo de pan dice la Biblia entró Satanás en él entró sí es un proceso es un proceso poco a poco viene una idea y la idea vuelve a venir y vuelve a venir la idea y vuelve a venir y así y así te puedes te puedes echar diez años todo depende ¿no? dejando minar la vida por cierto que esa palabra está registrada por ejemplo en el evangelio de Lucas 12 hablando de eso leas estudiese lo decimos y lo explicamos en un vídeo dejar minar la vida porque la palabra el vocablo minar es una referencia a dejar minar la vida moral y espiritualmente si la dejas minar poco a poco a lo largo de 12 15 20 30 años al final no entras no o no entras está dicho y advertido así pasó con Judas pero dejamos ese caso para seguir con el de Caín es porque el señor se lo dice eso que estás eso que estás pensando eso que tienes que has concebido no lo lleves a la consumación si si son las palabras bíblicas que deben usar para esto están en Santiago y es bueno recordarlas aquí para que entendamos cómo es el proceso del pecado y de la muerte no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana todas las tentaciones dice Santiago son humanas y el pecado primero es concebido en la mente y una vez que sea concebido si se si se lleva a su consumación da a luz la muerte lo dice pecado y después si lo llevas a la consumación a los hechos muerte pero ya es pecado ya hay pecado en la mente como dijo Jesús si habéis oído habéis oído que el que tomare una mujer ajena una mujer de por ahí si la toma ya adultero ya es pecado ya cayó en adulterio mas yo os digo el que la mira con codicia solo mirarla con codicia ya peco pecado de la mente claro porque en la mente es donde primero se peca bueno me dirán algunos y como no vamos a pecar pastor cuando todas las todas las creyentes vienen con con los pantalones completamente ceñidos al cuerpo como hacemos no y entonces una vaca sagrada reposado de Sion se inventó lo de los pantalones femeninos es listo vivo vivo no si si la biblia habla mucho de los pantalones femeninos claro para los pantalones femeninos son los que van bien ajustaditos no y los hermanos van pecando y unos cuantos van consumando el hecho por lo cual van muriendo y después están los pantalones masculinos los que no son ceñidos al cuerpo hay muchos listos por aquí estas vacas sagradas con tal de no perder el puesto y el dinero que entra y la vida y las opíparas comidas que que ingresan en su estómago son capaces de inventar cualquier cosa van inventando muchas cosas entonces entonces Dios le dice a Caín mira el pecado está ahí ya lo tienes en tu mente está a la puerta es una fiera es una fiera ese pecado te codicia ya te tiene pero aún estás a tiempo tú lo puedes dominar a él no lo lleves a la consumación para que tu pecado no sea mayor no lo lleves a la consumación no lo hagas tú tu poder está sobre él se lo dice se lo dice le dice tú puedes tú tienes poder para dominarlo ah no yo no he sido predestinado a mí me predestinaron a matarlo no existe el libre albedrío no no y cuando tú vienes y nos hablas a la voluntad y en tu gracia nos advierte y nos haces ver no 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 sirve tampoco no sirve no 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 yo estoy totalmente depravado totalmente y como no he sido predestinado pues terminaré matándolo a ver si me predestinas ¿qué enseñan los calvinistas Dios mío? ¿qué enseñan? ¿qué están enseñando a los hermanos? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué están haciendo? ¿en qué pasa en el tiempo? este pobre hombre Caín claro que no se hubiera podido ni arrepentir ni convertir ni nada si si el calvinismo fuese tal cual lo han planteado o lo están planteando pero Dios hace responsable a Caín y le dice a Caín que él tiene la fuerza el poder necesario para vencer su pecado y no llevarlo a la consumación si tiene el poder tiene el poder Dios se le acercó en su gracia y le habló le habló directo a su mente a su raciocinio y le dijo que fuera fuerte que tuviera fortaleza le habló a su voluntad es lo que hace con todos nosotros ya sabemos que nadie se puede convertir solo nadie no podemos entrar al cielo bajo nuestra propia decisión si Dios no nos llama y nos habla y nos ayuda en la conversión no podemos todos dependemos de la gracia de Dios para la salvación todos nadie no conozco a nadie que diga lo contrario no no Herminio no enseñaba lo contrario no han leído Herminio es más muy pocos muy pocos pastores saben todo lo que dijo Herminio no se lo han leído no han leído ni saben pocos saben todo lo que dijo Calvino todo lo que dijo Suinglio Juan nox Agustín de Hipona no se han leído a Platón ni a Aristóteles no lo saben no lo saben van repitiendo lo que van lo que otros han escrito y se han equivocado y siguen equivocándose hace falta la gracia nadie enseña lo contrario Dios aviva nuestra voluntad como ha hecho con Caín pero al final la decisión fue de Caín y su responsabilidad y cuando Dios lo juzgue a él a Salmón a Judas y a cuanto creyente tibio hay en la iglesia hoy nadie podrá decirle al Señor tú no me predestinaste no yo sí pero te borré del libro de la vida por sinvergüenza por sinvergüenza como le dijo como le dijo a muchos apartados de mí que ese sí que es un hebraísmo no quiero saber nada de ustedes hombre señor pero si yo no quiero saber tu nombre lo borro pero lo escribiste pero lo borro bueno aprendase amigo aprendase así no así cuatro por lo menos eso está dicho aquí claro 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 pobre Caín terminó terminó matando a su hermano luego se dio cuenta dice que hice que hice que hice bueno cuenta se dio Esaú también y trató de recuperar la primogenitura con lágrimas y buscó movió cielo y tierra como dice romanos 9 no hubo misericordia no sí claro 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 es muy fácil ahora oye Noé que está lloviendo aquí fuera estábamos comiendo mientras tú llevabas ya 7 días encerrado ahí en esa arca y no llovía aquí quien te iba a creer y nosotros mira la familia entera somos de buena familia no te conocemos tú nos has hablado del señor pero abre porque esto es mucha el agua que está cayendo y dice dice el señor que dice que cuando empezó a llover perdón ellos entendieron 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 claro eran de buena familia y no hubo misericordia los listos quieren entrar después no como el el que iba vestido con con ropa sucia a la fiesta de boda no él entró claro es muy listo uff mi hijo mi hijo ya sabe tocar el piano y sabe sumar y sabe esto y sabe lo otro ah hermana yo pensaba que usted me iba a decir que él tenía al señor en su corazón ah bueno sabe tocar el piano muy bien muy listo muy listo muy bien o como o como aquel señor de 85 años que conocí yo esperaba que una persona de esa enverregadura cuando lo conociera intercambiara intercambiara algunas palabras conmigo me dijera me dijera hermano cristo lo ha hecho todo en mi vida la sangre de jesús me salvó de la droga del crimen porque yo era un gángster no no lo que me dijo fue lo que me dijo fue bueno yo vengo a esta iglesia desde niño ah vale muy bien ok 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 usted viene desde niño ya entiendo entiendo lo que me quiere decir por eso va a entrar claro claro bueno cuanta torpeza en la casa de dios pues bien la puerta se había cerrado como como la de noé si si como noé cerró el arca se le había cerrado a esa un y a caí la puerta cerrada bueno en aquel momento que la rechazó a lo mejor a lo mejor es que era una persona muy madura joven inexperto bueno tú sabes ya llegará el día en que que tendrá la edad para convertirse no para acercarse al señor y entender las cosas si 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 como nuestros hijos no como nuestros hijos cuantos cuantos conozco yo no de los padres que dejaron a sus hijos si si diciendo bueno el 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 decidirá cuando sea mayor si siga el señor o no y allí los dejaron no allí los dejaron y muchos de ellos eran grandes promesas si si no mi hijo eso eso va a llegar a la luna o eso es un matemático astrofísico si se están esperando por él en la NASA y luego con los años con los años y con los años hemos visto que muchos de ellos solo quedan para llevar un vehículo profesión que es muy honorable como cualquier otra solo quedan para estar atendiendo en una tienda o sobre todo hoy en día como está de moda pues para estar detrás de un ordenador de una computadora un pc tecleando tecleando esto lo otro vaya y para acá si las grandes promesas pero abandonaron a sus hijos no incluso conocemos muchachos que que se ausentaban a veces del templo porque eran tan inteligentes tan sabios que los otros jóvenes del templo que se congregaban allí que se congregaban allí pues eran inmaduros eran inmaduros torpes de todo hemos visto y al final que al final que tumbo por aquí tumbo por allá caso por aquí y otro caso que se destapa por allá este por aquí y el otro por allá yo digo madre mía y los padres ni se dan cuenta no son responsables de nada no son responsables de nada no y ellos dicen bueno la culpa es de mi hijo no eso no es lo que enseña la palabra de Dios si somos fieles el señor dice el señor dice que nuestros hijos crecerán como palmeras que él los alimentará que él los prosperará pero y los dice claro toda la Biblia si somos fieles y estorbamos a nuestros hijos látigo látigo si los estorbamos no los dejamos sueltos dándoles consejitos mira esto mira esto no lo hagas porque eso es malo si mira esto otro no lo hagas eso es malo también ya te lo estoy advirtiendo ya verás tú y son hombres ya de 25 30 40 45 años y no regresaron nunca bueno así pues así así pasó con con Caín con Esaú y la generación de Noé se cerró el arca cuando entendieron querían entrar querían entrar o como los otros ¿no? que le presentaron una hoja de servicio al señor señor en tu nombre hemos hecho esto vaya hoja de servicio tenemos ¿no? no te alegras estas cosas no se pueden hacer si la gracia tuya no está con con nosotros has paseado por nuestras calles hemos comido en tu mesa de eso nada el que no hace la voluntad del padre apartaos de mí hacedores de 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 antilei hacedores de antilei si eso es lo que está escrito en el griego búsquese antilei o violadores de la Torah si se quiere hacer una paráfrasis a que no lo averiguan averígualo presionó Dios y predestinó Dios a Esaú para que perdiera la primogenitura que era de él que era de él dirán que Dios obró así para que Esaú vendiera su derecho a la bendición entonces que culpa tiene Esaú con su clase de vida que llevaba se endureció se envileció si, si, si lo dice lo dice la Biblia lo dice aquí en Hebreos como lo sabe como lo sabe leamos, leamos que dice dice que era un fornicario y un profano claro claro la vida de Esaú llegó a ser llegó a ser limpia por eso es que Dios lo aborreció lo entendemos ahora no es que no lo haya predestinado es que Dios lo aborreció y lo dijo yo aborrezco Esaú Dios que no vive en el tiempo para él no hay pasado presente y futuro él vive en la eternidad todas las cosas están en un eterno presente delante de él y en ese eterno presente él lo dijo le dijo yo aborrezco a Esaú pero porque él ya sabía que era se convertiría en una persona fornicaria entiéndase bien fornicario espiritual en una parte del libro de Hebreos se habla de adulterio como les encanta decir que los que cayeron allí en los que han caído de la gracia allí en Hebreos 6 es que fornicaron unos hablan de algunas vacas sagradas dicen que eran visitantes y otros dicen que había fornicación fornicación y no no se puede restituir eso lo cual es según como se vea cierto cuidado con los que caen en adulterio que no se levantan más nunca cuidado cuidado que tengo casos bueno era un fornicario espiritual profanaba las cosas sagradas entre ellas su propia primogenitura no es que el señor lo haya predestinado a que fuese así para que vendiera obligado la primogenitura no no él de su propio de su propia de su propia iniciativa lo hizo pensaría que es muy joven soy muy joven inexperto no pasa nada déjalo 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 no pasa nada como el que tenía un talento todas estas cosas que digo aquí están en otros vídeos más explicadas que aquí aquí estamos pasando un poco por encima de estos pasajes y vuelvo a este que acabo de mencionar como el que tenía un talento o Salomón mismo tenía un talento y cuando el señor va a pedirle cuenta a este siervo era un siervo era un siervo los tres porque son tres tres siervos le dio cinco o tres talentos a uno le dio tres talentos a otro y a este le dio uno Dios no da talentos para que seamos responsables sin su gracia y sin su llamado y estaba hablando de creyentes bueno le dio un talento y tienes tienes el otro siervo infiel el de Lucas 12 el siervo infiel aquel que aquel que que dice ah el señor tarda en venir bueno voy a voy a voy a hacer las cosas de otra manera allí se hizo una figura no que bebía comía y golpeaba a sus siervos a los que estaban por debajo de él pero eso es una figura para hablar del descuido espiritual que tuvo porque además lo dice dice no daba la palabra el alimento no daba el alimento lo dice ahí el versículo léase este siervo no daba el alimento diario al pueblo el alimento que era que es la palabra de Dios otros creen que el alimento diario es tenerlo entretenido en el culto bailando danzando y cantando no eso no es no aparece eso por ningún lado pero bueno a la gente le gusta eso a la gente no entrarán ya se los estamos diciendo no entrarán salvación y por alcanzarla hasta el final heredarla porque es una herencia así pues el señor se acercó a esta persona que tenía un solo talento y le dice a ver tú el talento bueno señor yo como que sabía que tú eras severo severo si los creyentes cuando cuando se les muestra la palabra de Dios tal cual es como hacemos aquí dicen uy que severo si eso es así yo eso no va conmigo te das cuenta no tú con Dios no quieres nada no quieres nada lo tuyo es vida muelle normalita normal una vida normal trabajar comer hacer la digestión dormir y todo lo demás entonces yo sabía que tú quieres recoger donde no siembras y siempre quieres estar pidiendo lo que no das lo que no das siervo infiel con más razón tenías que haber tenido diligencia y no cruzarte de brazos con más razón debiste haber hecho algo sabiendo que yo te iba a pedir algo a ti tenías que haberlo hecho tenías que haberlo puesto en el banco para que diera intereses y cuando yo viniese tú me hubieses entregado el talento con los intereses y yo lo hubiese comprendido si si siervo infiel a las tinieblas de afuera ay no que severo amor ay amor seamos uno ecumenismo venga brujos musulmanes budistas arecrismas a ver la Océ a ver Aristóteles todos Gandhi todos venga todos para adentro todos unidos que no hayan no hayan guerras no el señor con la espada no el señor no va a venir no va a venir con ninguna espada el señor es amor es amor está buscando creyentes nada de esto que acabo de decir es bíblico ni es verdad queremos terminar diciendo que Hebreos 4 1 y 2 dice temamos temamos también ahí se dice si si temamos y dice temamos no sea que permaneciendo la promesa de entrar de entrar de entrar donde en la casa no en el templo no de entrar a ver donde ah eso es ah eso es los judíos porque iban a entrar a donde en el arca bueno pero en el arca no caben todos allí en el tabernáculo no entrar en Dios mío entrar en la vida eterna Dios temamos no sea que permaneciendo la promesa es que la promesa es la vida eterna no los premios entrar permaneciendo la promesa de entrar algunos parezcan algunos parece parezca no lograrlo es decir no alcanzarlo sabiendo sabiendo Pablo lo que dijo en los capítulos 6 10 11 y 2 que que bueno es diciendo aquí parezca no alcanzarlo cuando allá dijo que el que no lo alcance no entra que el que no sea fiel no entra leemos Colosenses 1 22 23 lo leemos en una versión que no es Reina Valera aunque Reina Valera es nuestra versión preferita leemos Colosenses 1 22 23 que dice pero ahora él Jesús Dios el Padre los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse de él delante de él sin ninguna falta una iglesia sin mancha y sin arruga pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo Pablo fui designado servidor de Dios para proclamarla la exégesis desde el griego sería muy bueno hacerla en estos dos versículos que el Señor los bendiga que le den que le den no se alejen de la información que le den ve que le den Gracias por ver el video.